Buenas noches, Daniel, muchísimas gracias por habernos mantenido vivos en 10 años que nos estuvimos tocando. Esto es maravilloso, muchas gracias. Ok, esta próxima canción es un cover. La última vez que hicimos un cover, así oficialmente, como la mi hijo, en el año 91. Y ahora, para todavía no tirarles todo con las canciones nuevas, quisimos realmente divertirnos en hacer un cover que yo por lo menos cantaba en karaoke. Y me salía bastante bien. Y todo el mundo me decía, ah, deberías cantar esa canción. Pero qué mejor que reinventar una canción en español. Y quiero decir hola a la productora de esta canción. Mr. Rick Hevin, te amo, hermano. Muchas gracias, te hiciste un gran trabajo, hermano. Rick Hevin, la productora de esta canción. Esta canción originalmente se llama... Wicked Game. Wicked Game. Todo está en el mundo. Wicked Game. Sí, sí. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? ¡Ay, ya! Oh, ya que lo que estábamos. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Y el equipo de la pelota. ¡Ay, ya! 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 Ay, no voy a dar a ver A ver la vida Ya siempre la luz Si te sientes que no hay No hay luz para besar No hay luz para besar No hay luz para besar Si te sientes que no hay No hay luz para besar sobre mi nación ¿Cómo encontrar los sueños que a mí nos van a estar? Esperaré que el viento me haga hacia aquí Esperaré que el tiempo me lleve hacia aquí No hay ni siquiera no hay ni siquiera no hay ni siquiera no hay siquiera tiene buena resolución sin ti no hay no hay no hay no hay no hay ni siquiera no hay 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 no hay